A bebé no le gusta comer verduras, oh no no, oh no no. A bebé le gusta comer pasteles, no verduras, no verduras. Mami está triste, él es quisquilloso, mami dice, come tus verduras, de lo contrario vas a enfermarte, tengo miedo, tengo miedo. A bebé no come, mami está triste, papi toma acción y actúa muy bien. Interpreta al lobo, Zuzu lo derrota, el lobo tiene miedo, el lobo llora. El bebé se divierte y se ríe, oh tan feliz, el lobo fue vencido. Mami alimenta al bebé con las verduras, delicioso, delicioso. Bebe haciente y come espárragos, delicioso, delicioso. Le gustan los guisantes, comió sus verduras, son sanas las verduras, la familia se ríe. Cuando llego de fuerte el auto, tierra de color, haces hermoso, ahora con el lápiz. Remoxé con la tarati, el auto es rojo respira fuego. Este auto de Jesús se está congelando Conozco el color, es amarillo Tengo un lápiz, esto puedo pintar Cualquier color, no pierdas el color ¡Oh! Y su cito aún pierde Su color de bachutana Probemos el color, es mi oferta Probaré de nuevo para ti pronto ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué color es tú, si tú recorremos? Esa baja no es mentira No muestra foto, escudo arrasado No temas, mi lápiz la pintará ¡Ah! 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 Veo su bichita en cierto color Achúzalo, es de gracia verdad O esperes de prueba con diferentes colores Luis blanco, rosa, ¿qué color es? ¡Ah! 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 Te corto, su color es el rojo Mi lápiz es bueno, pinta la vesti roja La vesti está cómoda mismo, como un lápiz Mi sentido la noche vales para ayudar a todos ¡Ah! 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 Juego con bloques numéricos Algo extraño viene Mi amigo está corriendo Encuentra extraños bloques Debemos encontrar bloques de números zombie Pero no los veo y mi amigo se va triste Bloques de números zombie Quieren atacarme Mi amigo aparece Y los captura Perseguimos juntos Bloques de números zombie Ciérralo en la caja Sticker de advertencia Oh, camino y me encuentro muchos zombie En la carretera Me persiguen Corrí rápido Y me caí Mi amigo me salva y dice Son bloques de números zombie Es lo que propaga el virus Tenemos que atraparlo Vamos a encontrar una solución Que salve a todos Los zombies vienen Por favor rescátalos Conviértelos en personas El virus está enojado Pongamos una rampa Bloques de números zombie Atándolo al cohete Y disparándolo lejos Cucú, ¿dónde estás? Mi bebé está escondido Tras el caballet Te veo orejitas Son las orejitas De mi bebé Cucú, te veo Mi bebé se ríe Su gatito pretende Dormir para no ser visto Escondida, estoy conmigo Esta vez familia puede encontrarme Me escondo sin reírme Silencio mi gatito Cucú, te veo Oculto tras el sofá Te abrazo fuerte Y amo tu sonrisa Te amo hasta la luna Y de vuelta Cucú, ¿dónde estás? Mi bebé está escondido Tras el tobogán Veo una cola Creo que es la cola De mi bebé Cucú, te veo Mi bebé Susurra A su cachorrito Silencio Te veo a ti, mi bebé Cucú, ¿dónde estás? Mi bebé está escondido Detrás del bolet Nunca pasó El caparazón Cucú, te veo Cucú, te veo Detrás del puente de madera Te abrazo fuerte Y amo tu sonrisa Te amo hasta la luna Y de vuelta Y de vuelta No, vámonos Vámonos Tú eres una bruja Oh non, no, 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 no No, 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 no Adivina quién soy El lobo feroz Hiel no señor Te ayudará Escucha un ruido En la ventana, tos aterradora, un zombi, debe ser, oh no, 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 tiene garras afiladas, me convertirá, sálvame Bajo el pobertizo, hay un monstruo, con piernas largas, que ató mis brazos, me atrapó en su trampa, prende la luz, la sombra del terchero es